Koji Productions El Chico Facebook Lloras 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 De la sala llora, 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 llora Que te están quemando, que te están quemando, lloras ¿Cómo lo hace? Se llama el Chico ¿Cómo lo hace? Hay un nuevo baile que se llama el Chico ¿Cómo lo hace? ¡Tiempo del Chico! Tiempo que pite Tiempo que pite Tiempo que pite Tiempo que pite Chica, 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 chica ¿Cómo lo hace? Hoy, y eh, y voy, y eh, y voy, y eh Los locos somos mas, los locos somos mas Los locos somos mas, 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 pueblo Los locos somos mas, los locos somos mas, los locos somos mas Para esa vaina Llevo lo loco Llevo lo loco A la puerta de tres, un, dos, tres. Pulita, 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 pulita. Un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha y tres pa' atrás, tres pa' atrás. Un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha y tres pa' atrás, tres pa' atrás. Un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha y tres pa' atrás, tres pa' atrás Un paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha y tres pa' atrás, tres pa' atrás Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque Choke, 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 choke. Siéntes, choke. Choke, 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 choke. Muchachita, no me engañes con tu carita bonita Muchachita, con ese cuerpo y esa sonrisita Dice que te vieron en la fiesta Dice que te vieron en la fiesta Que bailaste con más de treinta Que a tu marido tú no lo respetas Y que tú andas buscando que el rancho se prenda Y que se prenda, que se prenda Al venao que le quiten la venda El día que te coja y te rompa la venda Dale, bu-du-du-du, bu-du-du-du Dale, bella, con el bu-du-du-du No me detengas con el bu-du-du-du Tiene su movimiento fuera de lo normal Prende la bocina pa' que suene el boom Con el rock, boom, bang, boom Este es el baile del bu-du-dum-dum ¿Tú quieres ver mí? Las mujeres hoy en día tienen un nuevo truco Al que le llaman el gasto y el gusto Un viejo sinvergonza que le pone el busto Y un peladito que le pone el truco Y ella quiere Conmigo no le sale el truco Y ella quiere Se pone bruta y yo me pongo bruto Tú sabes Conmigo no le sale el truco Ay, caramba Tu coi, tu coi, tu coi Tu te pones bruta y yo me pongo El único loco Tú eres una asesina Tiene al viejo cabrón Belli Danzal Belli Danzal Belli Danzal Belli Danzal Se menean Se menean Se menean Con sus amigas en la pista Se menean Se menean A ella no le importa Quien la vea Sea un gancho Pero sea de la dea El hombre que la vea Solo se va a ver Se canso de la canela Ahora quiere perreo Se roblarera Puro traqueteo Está hablando mucho Eso le da mareo Contra la pared Que ella quiere baturreo Lleva a mi suéltate el pelo Quítate el otro Movimiento Quítate el otro Pantalón Quítate el otro Que a mí me pones tonto Como las llaves de calle 50 Quítate el otro Movimiento Quítate el otro Cachetero Quítate el otro A mí me pones yo Quiero saber cuál es la que tiene el mambo Y la que me lo maturrea con flow Es flaquita, gordita, morena, blanquita Y atrás no se queda la chaperrita Dale mami con el paso en la ganosa Quiebra lo bien, el paso en la ganosa Dile a tu man que te siento una ganosa Que no pone una cosa más Dale mami con el paso en la ganosa Quiebra lo bien, el paso en la ganosa Dile a tu man que te siento una ganosa Y muevo lo bonita que esta vaina es otra cosa Gánate mami Mueve el punani con tu flow y estilo Life moves you body body Desde que te vi bailando en el party Me dejaste monstruosa y quiero que me bailes a vos Ahora quiero verte bailar El paso de la ganosa Sé bien que eres monstruosa Así hagas Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Y qué pasó? Con la mano arriba Con la mano arriba Are you ready baby? Vamos pa' encima Ella le gusta que le hunda el flow Pero me pide que lo haga slow Esa mujer tiene que maquino Yo se lo pido y me dice on Ella le gusta que le hunda el flow Pero me pide que lo haga slow Esa mujer tiene que maquino Yo se lo pido y me dice on Húndele, húndele, húndele el Clocs Húndele el Clocs Húndele el Clocs Húndele el Clocs Mira la cholita pa' buena Chambo Le gusta mi Montuno Y le gusta mi cutara Pero lo que más le gusta es a Chica Que me preveran Le gusta mi Montuno Y le gusta mi cutara Pero lo que más le gusta es a Chica Húndele Húndele Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar, sin preguntar Porque tengo la llave de su chantín Me quedaré con mi pan ¡Firme ya! 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 Si toro muere como pez, por eso que en la calle ya nunca tú lo ves. Hablan que ellos matan y liquidan a la vez, no han pasado la prueba en inglés estés. Dicen que son rapido, ellos son fast, mientras su mujer me llama y me pide más. Acabe de salir de la cárcel, acá atrás de mi casa el papel higiénico seguro es el fax, con eso no lo quiero. Prego! Dale, dale, dale. Tú eres lo mismo en que el Baila, tienen dé ganas bailando a nadie, Cuando te menea bien rico lo hace Tiene estilo, flow y la clase Tú le ganas a todo el mundo Con ese flow que tú tienes profundo Alí va la tarima, tú eres un éxito rotundo Tú eres la primera y ella llega en el segundo El ritmo te activa Meniéndote tú cautivas Sensual y también agresiva Tú tienes energía y vibra positiva Como tú quieras Mueve la cintura, mami Como tú quieras Como lo prefieras Quiebra, menea Quiebra, menea Quiebra, menea Dale, 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 dale Tú eres la mejor que el baile Quien te gana bailando, nadie Cuando te menea bien rico Que tú bailas Que tú bailas Que tú bailas Se formó la quebradera Quebradera Se formó la quebradera 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 Y ella que quiere gozar Mami, mueve tu carrera Tu talita pa' menear Oh, si suena el beat Dime que tú quieres más Que tú sola te destaca Taca, 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 taca Tú sola te destaca Taca, 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 taca Que tú tienes una bomba Bomba, bomba, bomba que tu tienes una bomba 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 Que tú tienes una bomba Bomba boss Que tú tienes una bomba 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 ¿Qué tú tienes? Que tú tienes una bomba Que se formó la quebradera, 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 quebradera Se formó la quebradera, quebradera, quebradera Oh, mi dulce bailariña, esta es plena para usted Ven y baila para mí, tú bailas para vos Oh, si suena el beat, dime que tú quieres más Que tú sola te destaca, taca, 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 taca Que tú sola te destaca, taca, 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 taca Que tú sola te destaca, taca, 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 taca Que tú sola te destaca, taca, 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 taca Que tú sola te destaca, taca, 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 taca Que tú sola te destaca, taca, 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 taca Tócalo Agárralo Bésalo Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Dale, 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 mami, te atrapa alante Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Oye, bello, ¿cómo que se bailaba antes? Oye, sí, bien pegadito Apretadito, los dos sudadito En un solo cuadrito Dando besito y con todo y chupetito Y por abajo metiendo el dedito Elevador pa' abajo y pa' arriba Aquellos tiempos, ras, que viva Ay, la más bonita, la de la faldita Que en la pista hacía su cocina Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Dale, 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 mami, te atrapa alante Bella, ya Kodi Productions